Habitantes del planeta gamer, como se encuentran el día de hoy, sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero Verse Y en esta ocasión, vamos a poner las esferas del dragón en el pedestal En el pedestal que no las pusimos la vez pasada Y yo quiero saber que es lo que sucede, quiero saber que pasa Así que, vamos a poner las esferas, brinca, brinca, brinca Exilón, brinca con todo tu corazón A ver, vamos a hablar con ella, a ver que nos dice Yo Dice, que ocurrirá si le pidieras a Shenlong 100 deseos Debería intentarlo Me pregunto si Shenlong se enojaría Vamos a ver Tienes 7 bolas de dragón ¿Quieres invocar a Shenlong? Vamos a decirle que sí Sí quiero invocar a Shenlong Órale Perdón si vieron un pequeño corte, pero tuve que contestar una llamada En serio, mil disculpas, pero ya estoy de regreso Y vamos a ver los deseos Quiero dinero Quiero un objeto raro Quiero estar elegante Quiero ser más fuerte Quiero crecer Quiero un nuevo ataque definitivo Quiero un nuevo ataque especial Quiero más personajes jugables Aquí Si selecciono este Se supone que nos tienen que desbloquear A Super Número 17 Y a Super Gogeta Entonces Este es el que quiero Vamos a ponerle Quiero más personajes jugables ¿Solo tener que satisfacer esa petición? Sí Super Saiyan 4 Gogeta Ya puedes seleccionar más personajes en la selección personajes Pues ya pedí mi deseo Y en teoría En teoría Si me voy a las misiones Secundarias Ya debería tener A Super Gogeta En En el menú de selección Y aquí está Vean nada más Vean nada más Super Gogeta Super Gogeta Así es como se consigue El Super Saiyan Gogeta En fase 4 Espero Espero yo que el video Les haya servido Y si les gustó No se olviden Comentar en la parte de abajo Del video Agradecer no cuesta nada Ponerle like al video Tampoco cuesta nada Suscribirse Menos Absolutamente nada les cuesta Entonces compartan el video con sus amigos Y yo los veo en la próxima Chao Y yo los veo en la parte de abajo ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!